Soy el doctor Marcelo Palmas del Centro Rossi y yo me especializo fundamentalmente en estudios vasculares y dentro de los estudios vasculares una de las especialidades o subespecialidades es el Doppler transcranial. La idea es mostrar un poco en qué consiste este estudio, es un estudio absolutamente incruento para el paciente, no tiene ningún riesgo, no requiere ninguna preparación, o sea el estudio se hace con el paciente en forma ambulatoria, lo único que tiene que hacer es acostarse, estar en decúbito, relajado, con una respiración tranquila y no moverse. El estudio básicamente tiene el mismo principio físico que toda la ecografía general, es decir, los mismos principios que una ecografía abdominal o una ecografía obstétrica y se utiliza un transductor, un aparatito que va apoyado en la cabeza por delante de la oreja, es una de las ventanas que más utilizamos, que es la ventana temporal, se utiliza, decíamos, baja frecuencia y registro Doppler color, es decir, localizamos los vasos que están en la base del cerebro, que son las arterias más importantes que irrigan los dos hemisferios cerebrales. El método da mucha información porque nos permite estudiar precisamente el flujo sanguíneo de esas arterias, es un método portátil, es decir, podemos acercarnos no solo en forma ambulatoria como hacemos aquí en el centro, sino también en pacientes internados, podemos ir al lado de la cama del paciente y hacer allí un estudio del flujo sanguíneo. Y esto es muy útil no solo en pacientes internados en clínica o en unidad coronaria, sino también en pacientes internados en terapia intensiva. El método sirve para estudiar fundamentalmente todas aquellas alteraciones que puedan tener los vasos del cerebro, ya sea una estenosis, una oclusión o distintos cambios que pueda sufrir el flujo cerebral, no solo por patología de las mismas arterias, sino también por patología de las arterias de vasos del cuello, es decir, las estenosis de las arterias carótidas, fundamentalmente la carótida interna, y qué repercusión tienen sobre los vasos cerebrales, bueno, eso lo podemos estudiar también con el Doppler transcranial. ¡Gracias!